Hola Luchito, te voy a enseñar como cortar los oscaros con un rapi Esto es muy importante, me ha tenido que faltar porque le hace contraspecho Después el paso siguiente, tienes que cerrar los ojos, por la duda se te parta la cerámica Tienes que cerrar los ojos y abrir el tuje, cosa que si se rompe la cerámica no te duele Ahí está Luchito, ¿te gusta?